El autor y director urensano Roberto de la Torre vuelve a colaborar con el Centro Comercial Abierto Urense Centro en la puesta en marcha de una nueva obra de teatro, en este caso con el título Mi Gran Mansión. El objetivo es que los clientes de los establecimientos adscritos al Centro Comercial puedan pasar un buen rato. Serán dos representaciones, jueves y viernes a las 9 de la noche en el teatro principal. Son dos familias que se encuentran en una mansión pero al principio no se dan cuenta que existen unos de otros, una familia de otra. Y en el momento que se encuentran se sorprenden y ahí empiezan a suceder una serie de acontecimientos.